de los diferentes gobiernos. Y así, se había seguido aplicando de gobierno en gobierno políticas anquilosadas, sin aproximación al pueblo, con una visión de corto plazo y sin analizar las raíces de la violencia. Era una política que le daba la espalda a la realidad social, la política por la cual decidí no quedarme como un simple observador e introducir conceptos con el objetivo de dar un nuevo tratamiento a los problemas sociales. Por eso no puedo sino sonreír, cuando en el alegato de la parte civil se ha llegado a decir en esta sala algo en lo que ni ellos mismos deben de creer que Fujimori despreciaba a los pobres y a los provincianos. Creo innecesario decir que fueron ellos. Mi principal motivación hoy plasmado en la fuerza del Fujimorismo en los sectores C, D y E, precisamente los más pobres. Quien habla, sí fue testigo directo de casos con rostros y nombres propios que vi personalmente en mi numeroso viaje y que me dieron la determinación de ingresada en la política. Señor Presidente, a inicio de los 90, ni Sendero Luminoso ni el MRTA se habían replegado a Lima o habían cambiado de escenario, como se ha afirmado aquí. El hecho de que los atentados criminales se intensificaran en la capital no significó que los terroristas se hubieran replegado el campo. Esta situación se tornaba insostenible. Había que hacer algo, pero yo en mi fuero interno ya iba germinando la idea de que los peruanos no teníamos que esperar un gobierno más de los que ya habían gobernado el país. En ese momento tomé conciencia de que yo sí podía encarar ese reto. He tratado de resumir qué fue lo que me motivó a ingresar a la política. Quiero referirme ahora al enorme reto que asumí, al país que recibí, y al contexto excepcional en el que tuve que empezar a gobernar. Debo empezar diciendo con convicción que ningún presidente recibió un país peor al que yo recibí en julio de 1990. El Perú que yo heredé era un desastre. Estaba en una situación caótica por donde se le mirara, con problemas en todos los frentes. Fue un país extremadamente difícil de gobernar. Quizá el más difícil de gobernar de nuestra historia republicana. El terrorismo era tal vez el problema más grave, pero no era el único. Habían cientos de problemas, algunos como consecuencias del terrorismo y aquellos derivados de los problemas de toda índole que también heredé. Era el escenario cotidiano del estruendo, de las explosiones y los coches bombas, del olor a anfo y pólvora, de los constantes apagones, de la oscuridad en nuestras casas, pero que iba calando incluso en nuestras mentes, que nos hacía vivir en un permanente estado de zozobra. Y al mismo tiempo, el escenario de la más grave hiperinflación, de las cosas para conseguir los productos de primera necesidad. Yo recuerdo que tenía que llevar a mis cuatro hijos para que hicieran su cola para alcanzar a conseguir una bolsita de leche en polvo en sí para el desayuno. Los peruanos no podrán olvidar esas colas interminables para comprar pan, azúcar, leche o querosene. Se tenía miedo de salir de la casa. Y hasta nos despedíamos de nuestros seres queridos pensando que tal vez podía ser la última vez que lo veíamos, ya que no teníamos ninguna seguridad de poder regresar con vida. ¿Cómo poder conseguir, por ejemplo, la adhesión de una población que tenía, por un simple balde de agua, que recorrer grandes tramos, que subir cuestas empinadas y sin pistas? ¿Cómo conseguir la adhesión de peruanos que veían cuando recibían su sueldo, que cada día les alcanzaba para menos debido a esa terrible hiperinflación? Recordará que hasta cambiamos la forma de despedirme. Ya no era el adiós o el chavo acostumbrado en la ciudad. Ahora se había cambiado por el cuídate. En otros lugares del interior del país, las conversaciones ya no comenzaban con un cómo estás, un hola qué tal. Empezaban preguntándose a quién había asesinado la noche anterior. Era el tiempo que el sendero luminoso se secuestraba. Extorsionado, pedía cupos con el fin de hacer quebrar los negocios de personas que habían dedicado toda una vida a ellos y que al no ceder a su chantaje terminaban asesinados. Quisiera mencionar el caso de un empresario huanoqueño, un hombre que se negó reiteradamente y con gran dignidad a pagar los llamados cupos, con el que los delincuentes terroristas chantajeaban periódicamente a empresarios como él, pero no se dio ese chantaje. Una mañana de marzo de esa década equivocada de los ochenta, fue baleado a mansalva por una pareja de terroristas. Se trataba de don Hugo Rivera, esposo de Luisa María Cuculiza. Ella fue testigo de este terrible hecho. La barbarie terrorista los separó sin saber que al hacerlo los unía aún más en el valor y en la determinación de no ceder al cobarde chantaje de sendero aunque fuera a costa de sus vidas. En fin, todo ese conjunto de hechos que se instaló en nosotros, en nuestras mentes y corazones, como el miedo y la desesperanza. El Perú se había convertido en un país paria, había sido declarado inelegible como sujeto de crédito, estaba quebrado y nadie nos daba un centavo. No podíamos comprar armamento, medicina ni maquinaria ni contar con el presupuesto necesario para enfrentar al terrorismo. Ese fue el Perú que recibí cuando asumí la presidencia el 28 de julio de 1990. Un Perú en el fondo del abismo, no al borde, un Perú al que había que rescatar. Si bien no había desarrollado ningún vínculo político partidario e ingresaba con el recelo y la desconfianza por parte de los partidos tradicionales y grupos de interés que habían gobernado siempre el Perú, esto tenía al mismo tiempo una ventaja. Podía poner en práctica mi nueva concepción para enfrentar al terrorismo. Un reto descomunal pero que a su vez me hacía más fuerte y más motivado para asumirlo. Gracias. 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 Gracias.